Y es que la congresista citante al debate, Jennifer Pedraza, aseguró que el gobierno estaría evaluando subir el precio de la gasolina por encima de los 16 mil pesos, esto para subsidiar el déficit del precio del diésel. Frente a eso no hubo ninguna respuesta satisfactoria del ministerio, sino por el contrario anunció que va a seguir subiendo hasta 16 mil pesos e incluso han considerado subirlo por encima de los 16 mil pesos para subsidiar el déficit del ACPM. Pero esto no va a cambiar si no se modifica la fórmula y esa es la propuesta que le estamos haciendo al gobierno. Si hay otra alternativa, convoquen esas técnicas, evaluemos otras alternativas para no caerle encima del bolsillo de la gente vulnerable, que es la que ya ha sentido el golpe del incremento del precio de la gasolina. Ya la gente sabe que era puro cuento, que eso solamente era para los Toyotas o los de las Audis, porque ya la gente lo está sintiendo en su propio bolsillo. Era inevitable aumentar el precio de los combustibles en Colombia, aumentar el precio de la gasolina en primera instancia y vamos a ver qué tanto tiempo aguanta el aumento del precio del diésel y de la ACPM. Y esto por una sencilla razón, porque el gobierno anterior dejó un inmenso déficit en el fondo de estabilización del precio de los combustibles. Es decir, mientras en el resto del mundo iban subiendo los precios de los combustibles, en Colombia se mantuvo artificialmente bajo el precio de esos mismos combustibles. Y eso significa que el nuevo gobierno, ya con un año de edad, ya decir a estas alturas no suena hasta gracioso, el gobierno entrante de Gustavo Petro, al ver esa coyuntura y esa situación, un inmenso déficit en ese fondo de estabilización, pues se vio abocado a cerrar el déficit. ¿Qué quiere decir cerrar el déficit? Dejar de dar recursos públicos para cubrir ese diferencial entre el precio internacional y el precio local de los combustibles. Entonces, un hueco que en últimas le estaba financiando Ecopetrol, es decir, todo mal por todos lados, descuadrado Ecopetrol, descuadrado el gobierno y el precio quedado frente a precios internacionales. Creo yo que este proceso en el cual el gobierno ha ido subiendo más o menos 400 pesos o más o menos 500 pesos cada mes, desde el mes de septiembre, para ir completando en este momento unos 4 mil pesos, pues era un proceso inevitable, pero era un proceso que en últimas no terminaba afectando la cadena de transporte básica de la economía. Estoy hablando de camiones, de tractomulas, etcétera, etcétera, transporte de carga en términos generales, que puede golpear de manera seria la inflación. No quiero decir que el aumento de la gasolina no esté golpeando el bolsillo de las distintas personas, de los distintos propietarios de automotores, de los mismos taxistas, pero lo que sí es cierto es que el golpe para la economía, para la inflación, es mucho mayor cuando se empiece, si es que se empieza, a subir el precio del diésel. En últimas, el gobierno está en un dilema muy serio, porque si no va haciendo estos ajustes en el precio de la gasolina, mantiene un déficit en las finanzas públicas que es tremendamente grave en momentos en que no está sobrando la plata y que quiere además financiar unos proyectos sociales. Pero por otra parte, si sigue aumentando de manera acelerada el precio de los combustibles, empieza a hacer presión sobre la inflación. Un poco menos si se trata de gasolina, definitivamente más si se empieza a tratar del diésel y de la CPM. Vamos a ver qué termina decidiendo el gobierno por el momento. Va a enfrentar mañana el ministro de Minas, no en compañía, en la mejor compañía a estas alturas, el primer paro de transportadores. Digo yo, no en la mejor compañía, el Ministerio de Transporte tendrá que hacerse frente a este paro, pero por otra parte, el ministro de Minas empieza a vivir una nueva realidad. Y luego de su primer año, los analistas hablan sobre lo que ha hecho el gobierno para conseguir resultados. Una inflación que comienza a ceder, reducción del desempleo y el mayor valor del peso, esto frente al dólar, que es lo que nos ha dejado el último año. ¿Qué tanto se debe al trabajo del gobierno? Pasó el primer año, el presidente Gustavo Petro, hay que mostrar algunas cifras. El crecimiento del país, aunque ha caído como se esperaba, y algunos hablando de una desaceleración, otros analistas opinan que el sector productivo se ha comportado mejor de lo que se esperaba. Y las proyecciones, tanto de organismos del exterior como organizaciones locales, los han modificado al alza. Y aunque el primer trimestre que reportó el DANE fue de crecimiento de 3%, mejor a lo previsto, no se espera un crecimiento similar para el segundo. Y ya quienes hacen análisis se hablan de un crecimiento por debajo de ese nivel, alrededor de 2%, algo que espera se mantenga para el resto del año. Ahora las apuestas van entre 0,8% y 2% para 2023. Ese comportamiento está ligado al aumento en las tasas de interés, entre algunas causas. Debido a esa situación, el valor de los créditos ha aumentado, y los empresarios y hogares deben pensar lo mejor antes de buscar endeudarse. El Banco de la República dejó aumentar su tasa de intervención, un mensaje que es bien recibido. Colombia ha venido controlando la inflación a través de las subidas de tasas de interés por parte del Banco de la República. Una de las buenas noticias en tiempo reciente es la reducción de la inflación, que aunque subió en todo el mundo luego de la pandemia y la guerra en Ucrania, en Colombia lo hizo de manera más fuerte e igualmente baja más lentamente. Ahora que está bajando, el presidente Gustavo Petro ha señalado que se debe a lo que el gobierno está haciendo y no dice mucho de las decisiones del Banco de la República que con su política de tasas altas ayudó a frenar el alto precio de los productos de la canasta familiar y en especial los alimentos, que fueron los que más se dispararon. Tampoco habla el presidente de las mejores condiciones climáticas en algunas regiones. Un aspecto que afecta el costo de vida y que sí es del soporte del gobierno es el aumento en el precio de la gasolina, que debe hacerse para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que es muy alto. Un dato para destacar en tiempo reciente es la reducción del desempleo y que volvió a un dígito. 9,3%. Aquí la creación de trabajo en el sector público explica en parte ese mejor desempeño, aunque centros de estudio como ANIF dicen que se trata de soluciones solo temporales. El mercado laboral empieza una recuperación que en gran medida corresponde a una reactivación no tan platina del mercado como se hubiera querido, pero que va dando visos de una salud desde nuestro sistema económico. Es importante lo que ha sucedido con el peso colombiano, que durante un tiempo fue la moneda más devaluada y ahora está entre las que más ganan valor. En el mundo el dólar ha caído por situaciones recientes relacionadas con tasas de interés y generación de empleo de Estados Unidos. El dólar ha tenido una volatilidad muy importante en lo corrido del año, estando desde los rangos de los 3.700, 3.900 hasta llegar incluso a superar los 5.000 pesos. Al comienzo del mandato del presidente Petro, algunas afirmaciones hechas por sus funcionarios como la ministra de Minas, Irene Vélez, en el sentido de que no habría más exploración o las propuestas de reformas a la salud causaron incertidumbre y ayudan a subir el precio del dólar. Un dato que preocupa a los analistas es el aumento en la deuda externa durante el último año, que ya supera los 187 mil millones de dólares, según el reporte más reciente del Banco de la República. El gobierno, mientras tanto, dice que cumplirá la regla fiscal. Y Ecopetrol presentó los resultados para el segundo trimestre del año. Las utilidades cayeron más de 60% con relación al mismo periodo de 2022. El presidente de la compañía explicó que este año se ha mantenido el volumen de exportación, pero los precios han caído con relación al año anterior. Durante el segundo trimestre de este año, los ingresos de Ecopetrol superaron los 34,3 billones de pesos, según el reporte entregado por la empresa. El presidente de la compañía, Ricardo Roa, dijo que las utilidades sumaron 4,1 billones de pesos, cantidad que representa una caída de 61% frente al mismo ciclo de 2022, cuando llegaron a 10 billones de pesos. Al observar el comportamiento de lo corrido del año, se tiene que los ingresos consolidados superan ya los 73 billones de pesos y las utilidades en el segundo semestre llegan a los 9,7 billones. El año pasado, al primer semestre, los ingresos fueron de 76,4 billones, hoy estamos hablando de 73,2 billones. Además, estamos hablando de una EBITDA en el primer semestre del año 2022 de 38,1 billones y una EBITDA de 32,4 billones en lo corrido del primer semestre de 2023. El presidente de la petrolera explicó que la principal causa de estos menores ingresos es la caída de los precios a nivel internacional del crudo, así como del gas. Hace un año estábamos con un precio del crudo del orden de 105 dólares el barril y hoy estamos en un promedio de precio de referencia internacional de 80 dólares el barril. La recesión global, las altas tasas de interés, la situación de bancos en Estados Unidos y la desaceleración económica de China son factores a mostrar de por qué hay menos demanda de crudo y los precios son más bajos. Un dato destacado por la empresa es que la producción promedio llegó a 728 mil barriles por día en el segundo trimestre. El ocurrido del año llega a 724 mil. La pregunta, ¿hay implosión en el pacto histórico? Pues toda esta duda surge luego del duro cruce de acusaciones entre el representante, Ahmed Escaf, y el abogado Miguel Ángel del Río. Escaf aseguró que Nicolás Petro le dijo que el abogado del Río le había ofrecido 500 millones de pesos para encabezar la lista del pacto histórico en Barranquilla. Pues Miguel Ángel del Río negó esa versión y acusó a Escaf de ser una imposición de la primera dama, Verónica Alcocer. El caso de Nicolás Petro ha sacado a flote una vieja rencilla entre Ahmed Escaf y Miguel Ángel del Río. El fuego amigo en el pacto histórico se debe a la pasada disputa por la cabeza de la lista de la Cámara en Barranquilla. En una cascada de trinos, Escaf revivió el tema. Si la encabecé, no fue porque así lo quisieron clanes de la costa o la primera dama. A quien no se cansan de difamar a toda hora. O el señor Eduardo Noriega, como afirma Nicolás Petro. La decisión fue del presidente Gustavo Petro, de nadie más, y su hijo lo sabe muy bien. Incluso insinuó que supuestamente el abogado del Río habría ofrecido dinero para quitarle el primer puesto de esa lista, pues Escaf al parecer no era del agrado de algunos líderes del pacto. Pero Nicolás no estaba de acuerdo, ni Máximo, ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día intentando limar asperezas y acercarme. Nicolás me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones. El abogado del Río desmintió esta versión y acusó al congresista de ser supuestamente ficha de la primera dama. El representante Ahmed Escaf acude al instrumento de los cobardes. Advertir que un tercero le dijo algo que no puede ser probado con el único propósito de dejar la honra y mancillar la dignidad del ser humano. Cuando él sabe que eso no es cierto y lo hace por pura cobardía, una persona que sí fue impuesta por parte de la señora Verónica Alcocer. Y dio las razones por las que, según él, su presencia en el pacto ha generado incomodidad en el sector afín a la primera dama. Su gran molestia es que hemos atacado, primero, todas aquellas designaciones o todas aquellas intermediaciones de la primera dama en construir algunos espacios políticos. Porque nos hemos metido, además, con su amigo Mario Fernández Alcocer, un bandido cercano a los paramilitares. Entonces, como no tiene pruebas, advierte que otra persona le dijo, será denunciado ante la Corte Suprema de Justicia para que responda por lo que él debe probar. Algunos congresistas del pacto se pronunciaron sobre este cruce de acusaciones al interior de la coalición. Yo creo que ese tipo de comportamientos obviamente ponen en tela de juicio muchas cosas, pero digo, hay que ver dónde está la razón. Yo conozco al abogado Miguel Ángel del Río desde hace mucho tiempo, respeto mucho. Esto va a debilitar, sí, en estas elecciones el pacto histórico y yo pienso que también nos toca empezar a revisar qué liderazgo somos los que estamos empujando desde el pacto histórico en cada región. Creo que nos hemos equivocado en algunos aspectos, en otros hemos acertado, pero esto no puede quedarse en un proyecto de personas, esto es un proyecto de país, esto es un proyecto colectivo. Nosotros lo que pedimos es que haya transparencia, que se investigue a quien se tenga que investigar, que pague el que tenga que pagar y por el momento el pacto histórico desde siempre se va a mantener, desde por el momento y desde siempre y para siempre se va a mantener en la idea de que aquí quien no cumpla con las expectativas de la ciudadanía y con lo que este proyecto le prometió a los colombianos y colombianas, debe ser, debe hacerse a un lado y debe retirarse porque acá lo más importante es el país. Skaf dijo que por ahora no dará más declaraciones, pero aseguró que él obtuvo 165 mil votos en la lista cerrada y que no tiene nada que ver con el entramado de corrupción en el caso de Nicolás Petro. Ahmed Skaf, el representante a la Cámara por una parte, por otra parte Miguel Ángel del Río, un abogado bastante afín al gobierno del presidente Gustavo Petro y cercano, en algunos momentos por lo menos, porque aquí hay que aclarar la temporalidad de las cercanías y los distanciamientos al presidente Gustavo Petro. En un agarrón que la gente se pregunta si es un agarrón que viene de tiempo atrás o que ha emergido ahora, ¿están abriéndose grietas en el pacto histórico o esto viene de tiempo atrás? La respuesta es ambas, ambas cosas son las que están sucediendo. Cuando se empezó a confeccionar las listas de los distintos movimientos para llegar a las corporaciones, en concreto a la Cámara y al Senado, Miguel Ángel del Río parecía ser absolutamente fijo en una lista en la que, ¡pum!, lo terminó desbancando Ahmed Skaf. Y en ese momento se argumentó que había habido una encuesta, que había sido un dedazo, un señalamiento de parte de Gustavo Petro, que qué sé yo, que sí sé qué, pero Miguel Ángel del Río en ese momento se quedó como sin mayor explicación, ni por qué fue que lo desplazaron, ni por qué fue que Ahmed Skaf estaba en ese momento llevando la batuta de esa lista en cambio de él. Esa rencilla quedó casada, esa tensión quedó casada y Miguel Ángel del Río ha estado rondando, que sí, que no, que qué sé yo, y viene ahora este detonante que vuelve a sacar esta confrontación que hay entre estos dos personajes muy afines al pacto histórico, uno de ellos pues congresista por el pacto histórico. Y es esta declaración de Ahmed Skaf diciendo que Gustavo Petro le dijo que cuánta plata iba a dar para la campaña porque Miguel Ángel del Río estaba dispuesto a dar 500 millones de pesos. Y ahí viene esa declaración justo en un momento delicado, porque la semana pasada conocimos de parte de la fiscalía, en las audiencias relacionadas con el proceso de Gustavo Petro, una especie de organigrama de personas que habrían contribuido a que la pareja Gustavo Petro y Day Vásquez hubiera recogido dineros ilícitos. Son más de 15 personas las que hay en ese organigrama y ahí aparece Miguel Ángel del Río. Hay que aclarar que la fiscalía nunca ha dicho que todos los que están en ese organigrama tienen un señalamiento o un proceso o mucho menos una culpabilidad, pero lanzan ese diagrama, ese organigrama, mostrando gente que puede haber influenciado esa recolección de recursos. Y es allí donde emerge este comentario de Ahmed Skaf y que prende la mecha una vez más. ¿Por qué digo que no solo es una enemistad vieja? Porque definitivamente el pacto histórico se le están abriendo grietas, unas grietas que no está pudiendo controlar, no sé si le interesa controlarlo, no sé si ha hecho algún esfuerzo el mismo presidente Gustavo Petro. Acuérdense ustedes cómo apenas hace 10 días estábamos señalando cómo Carlos Carrillo, en ese momento aspirante a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico, dijo que no le habían querido dar el aval, que esto era una especie de fami-empresa electoral, el pacto histórico se ha convertido en eso. Incluso se dirigió Jaime Duzán, el presidente de Corpensiones, como Jaime Truán. De ese tamaño son las grietas que hay en el pacto histórico, que seguramente en la medida en que el escándalo de la financiación de la campaña siga creciendo, se seguirán abriendo y se seguirán marcando dentro de este movimiento. Y el representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció un nuevo caso de nepotismo en el gobierno. Aseguró que dos hijos y una hermana de la ministra de Trabajo ocupan cargos en el Estado. El político aclaró que pese a que no es ilegal, no se habrían reportado los conflictos de intereses. La ministra, pues, por el momento no se ha pronunciado sobre este señalamiento. Realmente están en distintas entidades y un poco el demoinador común es que ellos llegaron a trabajar al gobierno nacional desde que la ministra llegó a su puesto. Uno de ellos está trabajando como director jurídico en el USPEC, otro está como contratista en el Ministerio de Cultura, y la hermana está trabajando como subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud. La verdad es que no se ve bien. No se ve bien que mientras la ministra dice que su reforma no está buscando generar nuevos empleos en el país, garantice o sus familiares más cercanos se vean beneficiados con puestos en el gobierno nacional. Realmente la ministra tiene que entender que el Estado no es una bolsa de empleo familiar. Más de la ministra de Trabajo, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Efraín Cepeda, le jaló las orejas a la ministra Gloriene Ramírez por haber pretendido no asistir a un debate de control político. La excusa que presentó la funcionaria fue rechazada por nueve congresistas y Ramírez, la ministra, tuvo que llegar a la sesión en la que se le cuestionó la baja ejecución presupuestal de su cartera. En caso de la señora ministra del Trabajo, considero la excusa como no válida. Nuestra ley quinta es clara. Tienen preferencia las citaciones al Congreso de la República. Además, me llama mucho la atención que ella se autoimponga la siguiente fecha en que podrá asistir para dentro de 15 o 18 días. Yo quiero recordar que la ley quinta del 92 es muy clara en este sentido. Pues no sé, Mauricio, pero la idea es que este tema, Mauricio, se llama el gobierno del cambio. Entonces uno se pregunta si efectivamente estas prácticas, el nepotismo, pues dicen, no es ilegal, pero tener tres funcionarios en cargos del Estado, una hermana que se va a conocer entonces en una de estas direcciones del Instituto Nacional de Salud, y el tema del control político, pues que en otros gobiernos ellos mismos lo hacían y le exigían a los ministros que asistieran. Y ahora quizá no se hace. Bueno, en medio de todos estos debates, Jenner, por una parte este control político que nunca se logra realizar porque se excusan, no van, etcétera, etcétera. Y estos escándalos, mini escándalos dirán algunos, maxiscándalos dirán otros, escándalos a los que nos estamos habituando dirán algunos más, de familiares nombrados en el gobierno, mientras una figura de mayor calado y mayor peso es o ministro o algo parecido, pues viene en los próximos días la presentación nuevamente de la reforma laboral. Recuerden ustedes, reforma laboral que se empezó a discutir en el Congreso en la legislatura pasada, que no alcanzó a tener una aprobación en alguna de las comisiones y por lo tanto se cayó y vuelve a ser presentada con 12 artículos, los nuevos, vamos a ver qué ajusta, vamos a ver qué quita, vamos a ver qué pone esa reforma laboral, a ver si le funciona mejor al Congreso y le conviene más a la economía nacional, cosa que no sucedía con la anterior reforma laboral. Pero es allí donde empiezan las suspicacias, los señalamientos de distintos sectores políticos. Porque si bien aquí habría que demostrar tráfico de influencias, levanto el teléfono, llamo, digo, mi hijo quiere que entrar, quiero que entre a trabajar allá o si no a un instituto que depende del ministerio, termino nombrándolo, habría que demostrar que algo de eso sucedió para señalar una ilegalidad, una irregularidad, pues no necesariamente lo que no es irregular o lo que no es ilegal, pues está bien visto o es más o menos idóneo. En este caso, ustedes han visto la nota, en el caso de la ministra Gloria Ramírez, pues una de sus hermanas es en este caso una de las funcionarias altas del Instituto Nacional de Salud, uno de sus hijos es asesor del Ministerio de Cultura, otro de sus hijos trabaja en USPEC, la unidad dedicada o relacionada con el manejo del sistema penitenciario. Entonces uno dice, bueno, si no hubo tráfico de influencias porque no hubo la llamada, la carta, el palancazo directo, ¿por qué hay tal coincidencia en los tiempos? Llega la ministra Ramírez a la cartera de trabajo y al cabo de unos meses entra el uno, al cabo de unos meses entra el otro, al cabo de unos meses entra el otro. Definitivamente, como dice el congresista Andrés Forero, no se ve nada bien, pero sobre todo en un contexto en el que muchas personas están señalando en el pasado con la antigua reforma laboral, que en medio de una desaceleración económica, una reforma de ese estilo lo que generaría es desempleo. Entonces, ¿qué? Con desaceleración económica, una reforma que genera desempleo, mientras la ministra que presenta esa reforma está buscando el empleo a, o está por lo menos simultáneamente teniendo empleo con varios de sus familiares, justo en el momento en que ella está en la cartera del trabajo, habrá cosas que explicar, o quizás si no explicar, por lo menos habrá cosas que la opinión pública tendrá que acabar de digerir. Y reapareció en redes sociales el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, el ingeniero que se inscribió como candidato a la gobernación de Santander, arremetió contra la elección de Gustavo Petro. Mi abuela materna Lola siempre me dijo que para las verdades el tiempo y que muchas veces el silencio es la mejor respuesta. Lo que está pasando en el país es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros. Yo estaba seguro que ganaría la presidencia. Las matemáticas eran claras. Petro tenía un techo. Con lo que yo no contaba era con la manipulación que los corruptos de Colombia iban a hacer a última hora. Sorprende bastante y con mucha frecuencia el doctor Rodolfo Hernández a la opinión pública, pero sobre todo de tener tremendamente sorprendido al presidente Gustavo Petro del que a veces es un opositor, un némesis, a veces es un aliado, se dan abrazos, a veces vuelve a ser opositor, a veces es entonces el candidato del pacto histórico para la gobernación de Santander. Al cabo de semanas vuelve a ser una persona que denuncia intereses oscuros, mejor dicho, volteretas de 180 grados cada dos por tres. Acuérdense ustedes, entonces ubiquémonos en la segunda vuelta presidencial en las elecciones del año pasado, cuando muchas personas le daban una buena probabilidad de éxito en la segunda vuelta al entonces candidato Rodolfo Hernández. Pues entre primera y segunda vuelta se desapareció, no iba a los debates, se evadía las entrevistas, no se encontraba con Gustavo Petro, etcétera, etcétera. Mucha gente, incluido Nicolás Petro, ahora que está tan de moda como comentarista político, señala que bajó la guardia Rodolfo Hernández y que en la práctica se entregó para la segunda vuelta. Mucha gente decía Rodolfo Hernández era un caballo de Troya del pacto histórico dentro de la derecha. De cualquier manera, queda Gustavo Petro en la presidencia, Rodolfo Hernández recibe una curul en su condición de derrotado en la segunda vuelta, se aburrió de ir al Congreso y al cabo de un par de meses dijo no, yo no quiero seguir acá y dejó con los crespos hechos a muchos votantes que veían en él, en ese caso en el Congreso, alguna ilusión, alguna esperanza de cambio. Entonces empieza a trabajar por la gobernación de Santander y sorprende a todo el mundo convirtiéndose en una figura respaldada por el pacto histórico. Sí, el candidato del pacto histórico para la gobernación de Santander cuando ya la gente está empezando a digerir eso a semejante cóctel explosivo resulta que ahora da otra vuelta de 180 grados y dice fueron intereses oscuros los que terminaron eligiendo a Gustavo Petro porque yo tenía una ventaja y él tenía un techo. Bueno, vueltas y vueltas y vueltas hablan de cómo se mueve el doctor Rodolfo Hernández pero también, y esto es muy importante, hablan de cómo los políticos se acercan a donde la miel sea más dulce y se alejan de donde más esté quemando el fuego y parece que este es un buen termómetro para indicar que los escándalos recientes alrededor del pacto histórico del presidente Gustavo Petro están empezando a quemar políticos o porque se fragmenta el pacto histórico o porque otros voltean la espalda y se alejan de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!